Muchachita de mi amor Vaya la medicina mayor Con tu sueldo y tu calor Y vuelva a mi chico de mi margen Música Música Vivo por ti, muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Vuelve la visión también para el amor